Yo era un muchachito La viejecita lavando ropa ajena Quebraba su espinazo al pie del tinajo Por míseras monedas con que calma su pena Las buenas amarguras de nuestra situación Fui creciendo a la bartola y en mis años funiles Agarré por el camino que mejor me parecía Me codía con milongueras, me atorré con coquetines Y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió Engreído me incenduó, me encerraron entre rejas Y de presa ni un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja Se aplastó contra la reja para poderme besar Por eso compañeros con tantos desengaños No me convence nadie con frases de amistad Y hoy vivo con mi madre, quiero embulsar sus años Y quiero hacer dichosa su noble ancianidad Me siento tan alegre junto, junto a mi madrecita Que es el mejor cariño que tiene el corazón Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita Cariño que no engaña ni sabe de traición A usted amigo que está en nombre Le dará un consejo de oro Deje parla sin milonga que jamás le ha de pasar Cuide mucho a su viejita que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará Y no haga como aquellos que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre ni le importa su dolor Que la matan a disgusto y recién cuando se muera Se arrepienten y le lloran y comprenden su valor Su valor Su valor Su valor